Como les informamos hace unos minutos un avión Boeing 737 arrendado por cubanas de aviación sufrió un accidente en la mañana de hoy al despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana con destino a Holguín. Bernardo Espinoza, nuestro colega, se encuentra en el lugar de los hechos y establecemos comunicación telefónica de inmediato con él para conocer lo que está aconteciendo ahora mismo en el lugar. Bernardo, adelante, saludos para ti. Sí, en efecto, Friarán, saludos para todo el equipo de la emisión. Estamos exactamente como usted expresó, Friarán, en el lugar donde se ha ocurrido un accidente aéreo en las proximidades de la terminal 1 del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Explicamos que, decimos que es en las proximidades porque realmente el accidente aéreo ha ocurrido en un lugar, en un área de cultivos agrícolas próximos a la terminal 1. Tenemos con nosotros al presidente de la Corporación de la Aeronáutica Civil de Cuba, de la Aviación Civil, el compañero Roberto Peña Samper, quien nos ofrecerá detalles más ampliados de lo que está aconteciendo acá. Vemos en estos instantes a los compañeros de diferentes instituciones del Ministerio del Interior, de las autoridades del país, encabezadas por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, los compañeros Miguel Díaz Canel Bermúdez, autoridades del partido en la provincia del Ministerio del Transporte, que se han dirigido hasta acá para observar y adoptar las decisiones correspondientes ante este lamentable hecho. Como les decía, tenemos con nosotros al compañero Peña, presidente de la CAXA, la Corporación de la Aeronáutica Civil de Cuba. Presidente, ¿qué elemento nos puede aportar sobre este accidente aéreo que, como se ha explicado, se trata del vuelo Habana-Holguín, el vuelo de horas de la mañana de hoy? Y realmente, al finalizar la mañana de hoy, ocurrió este lamentable accidente. En el aeropuerto internacional José Martín, en un vuelo operaba la aerolínea nuestra de Cubana de Aviación, con destino a la provincia de Holguín. Era en un avión arrendado, una aerolínea mexicana. En estos momentos, estamos investigando las causas del accidente y, por supuesto, lo mantendremos informados una vez que avance todo el proceso de investigación. Peña, hemos destacado que el hecho ha tenido lugar en las proximidades acá de la Terminal 1, no en un lugar en zonas residenciales. Sí, realmente, en un lugar cercano a Terminal 1, pero no identificamos zona residencial donde ocurrió realmente el accidente. ¿El aeropuerto se mantiene operativo? Ya el aeropuerto está operando. Se encuentra operando en estos momentos. ¿Otras consecuencias de este accidente en este momento? No, no están identificadas. Una vez que se avancen las investigaciones, mantendremos informado a la prensa y a todo nuestro pueblo. Freud, nosotros vamos a preparar un informe más ampliado para la emisión de esta noche, que incluye declaraciones que acabamos de realizar al presidente, el compañero Miguel Díaz, que está aquí junto a nosotros, en este momento, junto también a otras autoridades del partido, del gobierno, del Ministerio del Transporte, del país, que se encuentran acá en este lamentable hecho. Reitero, un accidente aéreo de un vuelo regular a Habana-Holguín, ocurrido en las proximidades del aeropuerto internacional José Martí, a su terminal número 1. Este es el reporte, Freudland. Bueno, muchas gracias, Bernardo, por esta actualización del accidente del avión Boeing 737, arrendado por Cubana de Aviación, que se precipitó en la mañana de hoy al despegar del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, con destino a Holguín. Informaciones preliminares dan a conocer que la aeronave, pues cayó en una zona comprendida entre Bolleros y Santiago de Las Vegas, y nos precisaba ahora Bernardo y las autoridades de Cubana de Aviación, que fue una zona agrícola entre estas dos localidades. Fuentes del Ministerio del Transporte han señalado que con tripulación extranjera, la nave se dirigía de La Habana a Holguín, y que llevaban 104 pasajeros a bordo. No hay noticias todavía, porque es muy cercano a la ocurrencia del hecho de si existen o no sobrevivientes. En estos momentos, fuerzas de rescate y salvamento se encuentran en el lugar de los hechos, y Bernardo nos confirmaba la presencia allí en la zona del accidente del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, a esta información, y en próximas emisiones les manteremos al tanto. Continuamos ahora con el transcurso de nuestra emisión.